A COSOL comienza otra fase de las obras de infraestructuras generales de abastecimiento a los sectores sur de Oje y norte de Marbella. Las obras se dividieron en dos fases, comenzando las actuaciones por la segunda fase en 2019. Hoy visitan los trabajos correspondientes a la primera fase. En la mañana de hoy ha tenido lugar la visita de las obras correspondientes a la primera fase de las actuaciones en las infraestructuras generales de abastecimiento a los sectores sur de Oje y norte de Marbella, que permitirán garantizar el suministro de agua al sur del municipio de Oje y a las zonas de Marbella situadas en la parte noreste de la autopista AP7. En la visita han estado presentes el alcalde de Oje, José Antonio Gómez, Carlos Cañabate, consejero delegado general de ACOSOL, Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo de ACOSOL y Matías Villarroel, director de desarrollo de Palo Alto. Bueno, buenos días. Agradeceros a todos los medios por estar aquí hoy en esta convocatoria. Me acompañan representantes tanto de la urbanización Palo Alto como representantes de ACOSOL. Es un día importante para el ayuntamiento de Oje, para el municipio de Oje y para esta urbanización. Hoy ponemos en valor, estamos visitando las obras de la tubería de abastecimiento general a esta urbanización y al municipio de Oje. Es una obra en la que tanto el ayuntamiento, Palo Alto y ACOSOL llevamos trabajando años. Una obra de la importancia que garantizará el agua para el municipio de Oje, tanto en su sector sur, que es Palo Alto, como a todo el municipio de Oje. Una obra que llevamos, como digo, mucho tiempo trabajando, que ha tenido sus pros y sus contras a la hora de obtención de permiso, de poder desarrollarla. Pero, como digo, hoy es un día importante porque podemos visitarla, podemos ver que la obra sigue en marcha. Y a pesar que los plazos todavía, sobre todo porque es una obra complicada, porque además estamos en una situación donde los suministros de materiales pueden retrasarse, puede todavía llevar algunos meses, se habla de un plazo de ejecución prácticamente de finales de septiembre, pero queríamos visitarla por la importancia que es para Oje en esta obra. Ya digo, ha sido mucho el esfuerzo de todos los que me acompañan hoy aquí para poder desarrollarla, pero esto garantizará el agua para Oje. No solo ahora, sino para el futuro del municipio, para los próximos crecimientos que puedan venir en el casco urbano del municipio, porque hará que el agua ya no sea un problema para el municipio de Oje. Sabéis que el municipio de Oje se abastece mediante manantiales y pozos, con periodos de sequía, como hemos visto, salvo este último mes con las lluvias que hemos tenido, pero estábamos todos mirando al cielo, porque el manantial y el pozo estaban en una situación preocupante, como en toda la zona de la costa. Gracias a la lluvia hemos podido paliar esta situación, pero no quita con el cambio climático, que ya vemos que es inminente, que en el futuro podamos seguir teniendo problemas de abastecimiento de agua y sobre todo en los próximos crecimientos de extensión del casco urbano. Con lo cual, como digo, esta obra garantiza que podamos tener suministro de agua de abastecimiento general de la Costa del Sol, garantizará que no tengamos problemas y que los crecimientos puedan seguir creciendo el municipio de Oje sin esa preocupación que teníamos por el agua. Así que, como digo, agradecer a todos, agradecer sobre todo también a Palo Alto, porque sufra gran parte de esta obra. Agradezco a COSOL también, porque la primera fase que ya se ejecutó, que como sabéis, tuvo mucha incidencia en el municipio, porque era una obra que pasaba por el propio pueblo y las obras son molestas y desde aquí pedí disculpas a mis vecinos por el transcurso de la obra, pero se finalizó y las obras son molestas a la hora de ejecutarse, pero son la previsión de futuro del municipio. Como digo, hoy estamos de enhorabuena, me acompañan también toda la oposición de mi municipio, que eso significa que es importante el día de hoy por la envergadura de la obra y por lo que significa. Creo que para mí personalmente como alcalde es una de las obras que se recordarán en el futuro por la garantía de suministro de agua, que sabéis que será y es ya uno de los bienes más preciados que tenemos ahora mismo en la sociedad. Así que, nada, estamos felices, estamos contentos, esperemos que no se tuerza nada y que la obra se termine lo antes posible y que pueda garantizar porque además esa garantía también redundará en la que los regantes puedan garantizar también el agua a los pequeños cultivos que hay en el municipio. Así que, ya digo, gracias por haber venido a todos y desde el ayuntamiento estamos felices por estar visitando hoy aquí las obras. Bueno, pues hoy la verdad es que es un día, como decía el alcalde, muy feliz porque después de tantos años trabajando para garantizar el abastecimiento de agua a Ojen, como sabéis, pues esta población bebía, por decirlo de alguna manera, de pozos propios y de manantiales que tienen de altísima calidad, pero había que garantizar el abastecimiento, había que garantizar el desarrollo de Ojen y yo creo que esta alianza público-privada, gracias a Palo Alto, pues ha hecho posible, no solamente que Ojen tenga dentro de muy poco garantizar el abastecimiento dentro de la red general de abastecimiento de la Costa del Sol, sino que además también tenga garantizado su desarrollo. Como decía el alcalde, hemos vencido todos los tipos de dificultades para que tengamos todas las autorizaciones para estas obras y la verdad es que, bueno, que estamos muy contentos, muy satisfechos, hay que dar las gracias a todos los equipos técnicos de Acosol, de Palo Alto, del propio ayuntamiento de Ojen, del propio ayuntamiento de Marbella, que han colaborado en saltar todos esos obstáculos, en pelear para que Ojen tenga, por fin, agua del régimen general y tenga garantizado su abastecimiento y por eso hoy estamos muy contentos, muy felices y la verdad es que esperemos que se acabe en cuanto antes las obras y que podamos disfrutarlo y que los genetos tengan garantizado su abastecimiento. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias a todos los medios por participar en la convocatoria. Bueno, ya como han dicho mis compañeros, hoy venimos un poco a poner en conocimiento la ejecución de esta obra. Esta obra está actualmente a un 25% de ejecución. Entendemos que se finalizará entre septiembre y octubre. Estamos hablando de una obra de infraestructura que garantiza el abastecimiento a la zona sur de Inicio, a la zona sur de Ojen, que será la organización de Palo Alto, pero no solamente si eso es una obra que garantiza medio y largo plazo el abastecimiento de lo que es el municipio. Dentro de esta obra, de la conexión de esta fase con la fase anterior, entendemos que no hay ningún inconveniente en que el agua que promueve el embalse dé garantía de abastecimiento a la zona del municipio. Actualmente, como hemos dicho, estamos a un 25% de ejecución, es una obra con un valor de cerca de 2.800.000 euros en IVA y los plazos alrededor de cumplimiento eran 8 o 9 meses. Lo vamos a ampliar un poquito más, no mucho más, por el problema que tenemos respecto a falta de suministro, sobre todo en relación a la tubería, pero entendemos que no hay ningún problema para que en octubre esté funcionando. Hola a todos, yo estoy muy contento hoy porque es un día importante. Los vínculos entre Marbella y Ojen ya llevan mucha historia, desde el tren minero de San Juan Bautista hasta la torre del Cable, las conexiones de infraestructuras han sido importantísimas para Marbella y Ojen y para su crecimiento. Hoy esta conexión de agua es fundamental para el futuro, no solo el futuro de la comunidad de regantes y de la importancia de la agricultura de Ojen y la importancia en el mundo que hoy en día se le da a la comida orgánica, sino también para expandir el crecimiento de este nuevo lifestyle que estamos creando en Palo Alto, que son 500 familias, 350 millones de inversión y que vamos ahora ya por mitad de camino y ya tenemos gente, más de 20 diferentes nacionalidades aquí ya viviendo y que van a ser los responsables del crecimiento futuro de Ojen, de sus grandes restaurantes, bares y todo lo que tiene que ofrecer, ojeando todas las diferentes fiestas de Ojen que ahora se van a poner en mucho más valor. Entonces nosotros como Palo Alto, como proyecto Palo Alto, estamos muy agradecidos al ayuntamiento, a Nono en particular, que ha luchado incansablemente por este proyecto, a Manolo Cardeñas, a Carlos Cañabate y todo el equipo de Acosol, o sea tenemos el ayuntamiento y su equipo Acosol, en un proyecto que empezamos en julio del 2017 y hemos ido, y que es muy complejo y que conecta después de muchos siglos Ojen al sistema de agua de la costa. Y estamos obviamente muy agradecidos, muy alegres y con muchas ganas de seguir con estos proyectos. Que ahora vamos a lanzar, de hecho, las villas en la zona sur y los olivos, la próxima fase que estamos lanzando al mercado. Muchas gracias. 500, son 500 familias. Estamos hablando de 200.000 metros construidos, o sea es una pequeña ciudad, son 500 familias pero grandes, porque en el sur son villas de 600 metros, ¿vale? O sea, realmente este master plan se hizo originalmente por Prasap para 1.600 viviendas, pero nosotros estamos haciendo ahora 500 simplemente más grandes. Pero es una comunidad que yo creo que va a ayudar económicamente y va a ser un motor para el futuro de Ojen, que ya se está anotando, porque ya los restaurantes, están surgiendo nuevos restaurantes en Ojen, ya hay mucha actividad, hay bakeries, hay de todo. Entonces, yo creo que eso ya ha empezado y se va a ir acelerando en estos próximos años. Y este proyecto es fundamental para garantizar ese crecimiento necesario y merecido. Gracias. Gracias por asistir hoy aquí a esta visita, aquí a la organización de Palo Alto, como delegado de Medio Ambiente de la Mancomunidad y miembro del Consejo de Acosol. Hoy estamos un día de enhorabuena, como bien ha dicho el resto de compañeros aquí presentes y autoridades en este acto. El proyecto constaba de dos fases. La primera fase era traer agua desde Marbella hasta la urbanización, que es lo que hoy estamos aquí visitando y se está consolidando. Y la segunda fase era que el agua se conectara desde la urbanización hasta el pueblo. Como se suele decir en una anécdota, empezamos la caza por el tejado, pero bueno, hoy estamos afianzando los cimientos. Apostar por las infraestructuras hidráulicas, apostar por el futuro. Nosotros siempre, desde nuestro grupo, hemos estado reivindicando, sí, que las cosas se hicieran en plazo y bien. Y nosotros estamos contentos del momento hoy en que la obra, aunque esté al 25%, como ha dicho el consejero Carlos Caña Valdes, seguirá avanzando, si Dios quiere, a final de año o año que viene estará finalizada. Y como esta organización, podrá venir más organización en el futuro. Y la apuesta, vuelvo a repetir lo mismo, por las infraestructuras hidráulicas, apostar por el desarrollo y el futuro. Con nosotros, desde la Mancomunidad y desde la Delegación de Medio Ambiente nos sentimos contentos de que se siga trabajando y apostando en este futuro y en este desarrollo. ¿Vale? Muchas gracias.